Música 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 Junto a ti, baby Le he contado mi tristeza Aún paré con más terror Duele fuerte Pero las notas caen Las perdón la bondad Y tráquenme con más de ayer Y a ti un día En que no crecer Ándale, condenados ¿Quién dice más vale pedir perdón? Que pedir permiso, ¿verdad? El grito de toda la pandilla Una, dos y tres Vamos a bailar ese tema No queremos que nadie se me ponga chiminos ¿Vale? No queremos que nadie se me ponga bien fresa O más bien muerda el rebozo ¡Vámonos! Y el grito de las niñas ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sentano, sentano! ¡Sentano, sentano, sentano, sentano! Preparados que vamos a saltar muchachos Vamos a saltar todos parejitos Arriba corazones, arriba, arriba, arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!